Sin lugar a dudas, haber ganado el clásico hubiera calmado mucho las aguas en el aficionado rojiblanco, pero no, están como agua para chocolate y bueno, no dilatamos y vámonos a esta publicación que subió Chivas para el día de mañana puedas adquirir un tour VIP, donde te llevan al museo, donde te bajan a la cancha para experimentar el calentamiento de los jugadores, estar un poco más conectado, ¿no? Y la afición, bueno, se conectó, pero para mentar madres, padres y lo que le sigue. El aficionado del Guadalajara está cansado, el aficionado del Guadalajara está harto de ser hijazo de la América, el aficionado está golpeado anímicamente de ver a su equipo no campeonar, no poder ante el archirrival, y los malos resultados administrativos, donde no traen los refuerzos suficientes para poder competir por lo que en verdad debe de competir este equipo. Liguillas entrando directo y en los primeros lugares, pelear por títulos, estar en las finales, ganarlas, estar ahí, torneo tras torneo y torneo. Este equipo, si hubiera sido campeón, hay que reforzarlo, si no calificas a Liguilla, con maya razón hay que reforzar, al Guadalajara siempre hay que reforzarlo, la afición está ávida de ver refuerzos, la afición quiere ver un equipo totalmente competitivo, quiere ver un equipo ganador, quiere ver un equipo, ya no sé si que digamos que marque una época, no, pero un equipo que esté a la altura del Guadalajara, que esa altura del Guadalajara se está perdiendo. Los últimos y últimos y últimos años de Chivas son muy malos, en números, en estadísticas, en cosecha de resultados, en cosecha de títulos, triunfos ante tu archirrival. Guadalajara no es estarse midiendo con el Atlas, Guadalajara no es estar viendo, no, 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 no va por ahí, Chivas está, o se supone que debe de estar, en otro nivel. El Guadalajara ha perdido muchísimo piso en cuestión deportiva, porque lo mediático es el más mediático del fútbol mexicano, porque en lo popular, porque en el aficionado, porque todo eso el Guadalajara sigue siéndolo y seguirá un buen rato más. Pero Chivas deportivamente hablando ha quedado mucho a deber y en el Guadalajara no se han hecho tan mal las cosas, de aquella época de Peláez acá, pero han pasado ciertos eventos que hacen que se agrave más. El no tener, el ir para casi ocho años sin ganarle en temporada regular a tu archirrival, porque para allá se va, porque ya en temporada regular no vuelves a enfrentar a estos güeyes hasta el año que entra, hasta el año que entra y por marzo, con lo cual ese partido de febrero va a acumular de dos mil diecisiete ocho años, ¿no? Y a las liguillas luego platicamos y vemos qué onda, ¿no? Pero bueno, no se ha traducido en títulos. El Guadalajara necesita tener una mejor plantilla, lo hemos dicho infinidad de veces. Y el Coraje se puede agravar un más, porque no está Kate Cowell, y que veamos a Charal Cisneros, y que veamos al Cone Brizuela de titulares el día de mañana contra León. Por eso el Guadalajara está empinadísimo, ¿no? No hay plantilla. ¿Qué onda con el dueño? No le mete como debe de meterle. No llegan las piezas suficientes para que este Guadalajara en realidad sea un candidato al título. Y qué curioso es que luego vienen, si no te gusta, cámbiate de equipo. Si nomás te la llevas quejándote, vele a otro equipo. Ahora resulta que exigir donde debe de estar el Guadalajara y la plantilla que debe de tener, es ya no estar conforme y que me cambie de equipo. Ah, mira, qué chulada contigo. Tú sí puedes solapar, tú sí puedes aguantar, ¿no? Pues bueno, allá tú, acá no. Aquí no nos vamos a sobajar, aquí no vamos a andar de solapadores. Aquí no, aquí no, señor. Aquí no. Aquí se dicen las cosas como son. Y esta generación de jugadores de chivas no puede contra la América, ¿eh? Y no se ve cuándo pueda poder contra ellos. No se ve. ¿Por qué? Parece que ven amarillo y se cagan. Van muy en contra de lo que históricamente es este club. Pero pues sí, viejas glorias, a vivir de lo pasado, de lo que fue, ¿no? De lo que pudo ser y demás, ¿no? O sea, este Guadalajara solamente vive de recuerdos, de viejas glorias, de viejos triunfos, ¿no? ¿Ocho años no le escala? Porque para allá vamos, ¿eh? El año que entra, que estemos hablando aquí en el canal, si sigue el canal, si seguimos aquí, que esperemos que sí, vamos a hablar de que Guadalajara llegará ocho años sin ganado. Un clásico, en temporada regular, porque se va a cumplir esa fecha. Porque si se vuelven a enfrentar en una hipotética liguilla, eso es liguilla, es muy diferente. Y a ver si le ganas, ¿no? Porque van a recuperar jugadores, se siguieron reforzando, ya les llegó Dávila, ¿no? Y no es nomás estos cabrones del azul crema, ¿eh? El Toluca, ¿lo viste cómo se reforzó y cómo anda jugando? Monterrey, que es una plantilla que siempre será competitiva, los Tigres, el Cruz Azul, ¿cómo anda? Después de perder el título, se reforzó, tuvo bajas, pero se reforzó, y el sistema de juego que está manejando. Chivas, ¿dónde queda el Guadalajara? ¿Un animador es lo máximo que puede aspirar? ¿Que sea animador de la liga? Es increíble. Es increíble cómo en esta administración de Amaury Vergara, el Guadalajara, que no es toda culpa de Amaury, este Guadalajara se ha venido hundiendo desde la época de Jorge Vergara, y antes de la época de Jorge Vergara, se ha venido cayendo, cayendo, y ha tenido sus lapsos buenos, pero no se ha mantenido. No ha estado en la misma línea, porque este equipo queda campeón y lo desarman. Esto es lo que ha pasado con el Guadalajara, no se ha mantenido, que al contrario que digas, perdí una final, me voy a reforzar hasta los dientes porque la quiero ganar, y si ganas esa final, me vuelvo a reforzar porque quiero un bicampeonato, y si ganas el bicampeonato, quiero el tricampeonato. Que se consiga, eso es otro tema, pero no hay golpetazos desde allá arriba en las altas esferas para eso. Al contrario, se sigue esperando a ver si este jugador rinde, a ver si este conecta, a ver si este brilla, a ver si con este la pegamos, y ahí se va, no, a ver si en un caso fortuito lo ganamos, y a ver si en esto. ¿Cuándo? Así, ¿cuándo va a campeonar el Guadalajara, compas? Es que el panorama está muy feo, el panorama está crítico, la gente se manifiesta de esta forma, y se entiende las formas. Es el peor equipo el Guadalajara, no lo es, pero nosotros queremos títulos, y no los consigue Chivas, y no sabe cómo los vaya a conseguir, porque faltan armas para pelear realmente por los títulos. Vámonos compitas, antes de que me siga aguitando más con esta situación.